Hoy nos vamos a preparar una comida aquí con los recursos que contamos aquí en el monte. Así es mi hermana, entonces vamos a empezar a buscar a ver qué encontramos. Así es, porque aquí se va a hacer hoy de todo, hasta de jugo para arriba. Vamos pues. Ven mi hermana, por acá que es una mata de candy. Bueno, miren, esto fue lo primero que encontramos. Esto es para la liga. Pero miren, tienen que ser estas verdecitas así. Porque estas grandes no sirven, ya se sirven mejor dicho para semillas. Miren. Hombre, si yo ni alcanzo casi aquí. Que las chiquitas están en arriba. Miren. Que ya madura no nos sirve, nos sirve verde. Bueno, ya conseguimos para la liga, aquí tenemos. Los primeritos. Aquí tenemos esta mata de ají, pero la abuela no quiere ni que se la toquen. Entonces ella misma dijo que los venía a arrancar. Ajá, abuela, ¿y usted por qué no quiere que le toquen esta mata de ají? Porque todo el mundo no tiene la mano buena. Hombre, yo no sabía eso, abuela. Bueno, sépalo, para que lo sepan. Mira, aquí tengo la totuma, abuela. Miren, aquí tenemos ají para el arroz. Aquí ando prendiendo fogón este con el abanico este, miren. Este es muy popular por acá, hoy yo. Ya, se está listo, ya. Bueno, aquí ando lavando los ají para hacerme el arroz. Esto lo vamos a picar porque nos vamos a hacer un arroz de ají. Este arroz lo vamos a hacer en la ollita esta porque no vamos a hacernos mucho. Voy a ir montando la paella para que el aceite se vaya calentando. Miren, ya el ají mi hermana lo picó por allá. Muy caldo. Esto lo vamos a poner a sofreír. Ya después de haber sofreído el ají vamos a echarle un poquito de agua. Lo vamos a componer con sal. Por acá me voy lavando el arroz. Ya esto estáis viendo, voy a embombarle el arroz. Ya este arroz está, vamos a taparlo. Bueno, pues ya el arroz está, ahora sí vamos con la liga. Miren, hay que lavarla bien primero. A esta le vamos a mochar pico, bueno, a toditos. Así. Y la vamos a ir haciendo un rodajito, de esta manera. Miren cómo quedan estas rodajitas de bonitas. Ahora las vamos a ir echando aquí una totumita. Por acá me voy a ir machucando cuatro dientes de ajo. Y nos picamos una cebolla. Voy a montar la tartarita con un poquito de manteca. Que esto se vaya ya calentando. Ahora sí vamos a jondearle a la candela. Vamos a poner la sofreír aquí. Vamos a gritar. Después que esté medio sobrito le echamos el lago y la cebolla. Vamos a echarle tres huevos a este robotillo. A ver, cari. Vamos a partirlo porque la gente dice que cuántos los huevos vayan a salir mal. Le echamos la pizquita de sal porque usted sabe que no queda desabrido. Batimos y para candelas que van, cari. Pero esto sí es una vaina sabrosa. Para que digan que los del campo somos pobres, ¿no? Porque acá es donde está la gente rica. Bueno, mientras mi hermana va terminando allá robotillo, yo miren, me voy a buscar pa' jugo. Miren, aquí lo que hay es torona. Con esto, ¿qué voy a hacer? Ahí se vinieron. Ya tengo pa' jugo aquí. Si ven que esto lo van a vivir en el campo. Acá yo no tengo que comprar una de esto. Todo lo ofrece el campo. Miren, aquí tengo la totuma enganchada. Que toronjitas de bonita. Yo a esto lo voy a bajar porque ya está. Miren, ve. Qué vaina sabrosa. A pelarse, dijo yo. Miren cómo tiene jugo estas toronas, no, ve que va. Vamos a echarle el hielito aquí a donde. Este jugo no es de sabroso. Bueno, ya tenemos todo listo. Ahora voy a servir. Este jugo por acá, que lo que está es bien bueno, oye. Jugo de toronja. Sí, vieron que uno acá en el campo se hace un platillo de esos bien sabrosos, oye. Y no se necesita mucho presupuesto. Bueno, ¿qué presupuesto? Gratis, oye. Así es. Sí. Miren. No todo el mundo se come esta comidita así tan buena. Y fácil de hacer, ¿verdad, mi hermana? Así es. Hombre. Lo único que usted tiene que hacer acá en el campo es sembrar y más nada. Y ya recoger y jartarse todo lo que tenga. Y seguir sembrando. Y tener gallina es para que produzcan los huevos. Así es. Que yo a veces escucho gente diciendo, no, que no hay nada para comer. Hombre. Rebúsquese para que vea quién encuentra. No me voy a comer porque ya me voy a jartar de aire. Hombre, pero esto queda bien sabroso. Sí. Miren, con tajaguita para pocho. Hombre, este rebordillo es único, oye. Si usted nunca lo ha hecho, averigüese sus candies o cómplelas y hágaselo. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Y pónganla en práctico, oye. Así es. Chao, mi gente. Chao. 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 Chao.